Bueno, pues continuamos en la sintonía de la hora rojiblanca y también nos unimos al canal de YouTube de Conexión Sporting, donde subimos las tertulias, lo hemos hecho este lunes, la tertulia de la afición, con Paula Fernández, con Diego Vázquez y con Pablo Álvarez. Y hoy también vamos a subir lo que es la parte de la tertulia de la abadía, aunque como podrán comprobar los telespectadores del canal de YouTube, no podemos estar en la abadía, por desgracia, pero sí estamos en, creo que en la cocina de Pablo Beso. Hola Pablo, muy buenas. Buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal Juan? Efectivamente, me coges en la cocina. No estoy cocinando, pero voy a ir, voy a ir. Bueno, se ve que refrescó en Asturias, que hace rasca, estás ahí abrigadín. Y tengo la cocina de carbón encendida, porque estoy en el pueblo, así que... O sea, tú ya verás que nos contaste el otro día que habías aprovechado para ir a la finca y estás ahí con jardinín, con porche, podiendo tomar el sol, mucho más cómodo. Efectivamente. Bueno, el sol poco, no te voy a engañar. Bueno, el sol cuando lo hay. Eso es, sí, sí, cuando lo hay yo puedo salir por lo menos a tomar un dragón, sí. Bueno, eso es de privilegiados hoy en día poder hacer eso. Oscar Carcedo, que creo que está en su piso. Hola Oscar, muy buenas. Hola, muy buenas. Yo no fui de los listos, de los que escapó a tiempo, ¿sabes? Y aquí estoy en un piso metido, que pensábamos que estábamos en buen sitio, porque tenemos patio comunitario. Y al principio pensábamos que íbamos a poder bajar ahí los vecinos, ¿no? Pero al final, pues tampoco. Están vetados, con lo cual, bueno, pues sin ningún tipo de escapatoria. Así que nada, cumpliendo aquí como un campeón. ¿Qué tal con los niños pequeños? Que quien tiene críos en un piso, pues bueno, tiene también dificultad. Es lo peor, es lo peor porque, a ver, la gente adulta, bueno, pues oye, nos mentalizamos y sabemos lo que hay y ya está, ¿no? Los críos, la verdad es que los primeros días bien, porque hasta les molaba esto de que no hubiera cole, ¿no? Cuando no contaban con ello, pues de repente los críos se lo toman, al principio no son conscientes, obviamente, de la gravedad de todo esto. Y, bueno, se lo tomaban como unas vacaciones, pero según van pasando los días y ahora ya las semanas incluso, pues sí se les está haciendo largo y ya te empiezan a preguntar, bueno, que esto del coronavirus ya no mola nada, ¿no? Y que cuánto va a suponer el hecho de en cuánto tiempo vamos a estar sin salir de casa y si esto se va a acabar algún día, ¿no? Entonces ya la verdad es que se les está empezando a hacer largo y a medida que ellos lo llevan peor, pues nosotros también. Porque, lógicamente, pues hay que entretenerlos como puedas, tenemos que estar trabajando desde casa a la vez que los atiendes. Entonces, bueno, pues el grado de concentración tampoco es el mismo y, bueno, tratando de llevarlo como podamos y ojalá acabe todo esto pronto y acabe bien, que es lo más importante. ¿Qué edad tienen los críos, Óscar? Los míos, pues la nena va a hacer ocho años y el crío va a hacer seis. Así que están... Lo entienden todo, ya son conscientes de lo que está pasando, ya entenderán por qué no se va al cole, por qué no pueden estar en la calle, en el parque, por qué no pueden ir a ver a los abuelos. Todo esto lo van entendiendo ya, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto. Fíjate la importancia de los abuelos, ¿no? Que antes prácticamente, pues, no los veían a diario, pero casi. Y ahora, pues, llevan dos semanas sin verlos y se les hace muy largo todo, ¿no? Y si es verdad que ya te empiezan a preguntar, pues, pues eso, si en verano vamos a poder ir a la playa, si... Ayer estaba escuchando tu programa y se me escapaba una lágrima, díselo a los del cruce, con el anuncio que tienes de a dónde vamos a pasar la tarde hoy al cruce, que hay unos croquetes muy buenos. En el vero y tal, sí, sí. Y esa sensación de que antes lo que nos parecía normal, ¿no? Que podíamos ir a decidir a dónde íbamos a pasar la tarde. Y nosotros, que bueno, que íbamos con frecuencia al cruce también, pues ver que ahora no podemos, ¿no? No solo que el cruce está cerrado, sino que todos estamos metidos en casa. Leo, muchos comentarios, sí, la verdad que no nos lo queremos. Leo muchos comentarios, Oscar, que dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Nos enfadábamos. fíjate lo que se hablaba antes a nivel de medios de comunicación que era que si el machismo que si no sé qué, que si decimos las palabras en femenino y masculino que si el Cataluña, que qué importa ahora los catalanes, el nacionalismo que nos importa si hay lenguaje inclusivo o no, viendo lo que hay que parece que nunca nos damos cuenta de que tenemos dos tobillos hasta que rompemos un tobillo, entonces decimos coño qué bien estaba yo ayer cuando pisaba firme y no nos damos cuenta, pues ahora estamos yo creo en esa situación y ya está, me apetece grabar esta tertulia con el ruido de fondo de la abadía que otras semanas a mí me preocupaba sabes que yo el hecho de haber estado en los medios de comunicación pues veía a veces las grabaciones de manera distinta como la veían Pablo y Manrique, que yo me preocupaba y con este ruido de fondo no sé yo cómo quedará, estamos así, si se nos escucha bien o se nos escucha mal, y ahora tengo ganas por tener ese ruido de fondo tengo ganas de grabar esto con ruido de fondo y tengo ganas además de ir a una sidrería y tomar un culete a poder ser en vaso compartido me parece que eso se nos va a acabar ya la gente va a coger miedo, creo que va a haber hasta leyes y todo para evitar que pueda haber recaídas pero sí, costumbres que diremos dentro de 20 años cuando compartíamos el vaso y compartíamos babas y no pasaba nada jugábamos al duro, no sé vosotros si os pilló que caía el duro al suelo y luego lo fregábamos pisábamos, yo creo que estamos inmunes mi generación, casi la vuestra por eso, porque los que vamos al molinuco y estas cosas estamos inmunizados, yo creo espero, esto con madera, a ver si es posible tenemos que volver a vivir sin miedo que es lo importante, ojalá superemos esto y podamos conseguir seguir viviendo sin ese miedo a todo porque ahora, lo poco que salimos que es a la compra o a hacer las gestiones imprescindibles de trabajo que a mí me toca noto a la sociedad eso, temerosa distante, incluso mucho más callada o sea, cómo puede ser que intentes coger una barra de pan en la panadería del barrio y la gente, ya no solo es que te dicen que un metro de seguridad la gente guarda tres metros y encima todos en silencio entonces es como una sensación parece que como al hablar puedes escupir algo y que te escupan entonces como que sí, yo no estoy mucha tensión el último día que fui al super aquí en México también hay estas medidas pues mucha tensión quien está buscando un limón pues espera que el otro termine para acercarse a la cesta y cuando se te acerca alguien ya estás como mirando con recelo en plan, espérate que termine sí, la verdad que es una situación fea espera que no hemos saludado todavía a Manrique Saras que en la radio le encanta da siempre pues en primera línea de voz sobre todo en las tertules de la abadía pero aquí en la tele, en YouTube se ha cortado un poco dice que no le va a la cámara que no sé qué problema técnico tenemos yo creo que que no se atreve a dar la cara Manrique, muy buenas Buenas noches Juan Pablo y Oscar ¿qué tal estáis? Pues bueno, aquí en Moreda Moreda en Gijón pasando el confinamiento y bueno, como todos intentando pasar el rato lo mejor posible y bueno, yo al fin y al cabo estoy un poco entretenido porque estoy enfrente de la comisaría de policía y veo que el movimiento de coches con los que no cumplen con las leyes pues veo cómo los traen y bueno, parece que me distraigo un poco así porque otra cosa no sé ya qué hacer escuchar radio y bueno pasar el rato Tu entretenimiento es mirar para la policía a ver quién entra y sale decir, mira, este ya lo trajeron ayer este lo trajeron la semana pasada y él mismo Como la vieja del visillo estoy aquí Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Que no llega bien? ¿No hay webcams en Moreda? ¿O qué pasa, Manrique? ¿Por qué no te estamos viendo? Tenemos corta la imagen no quieren que salgamos no sé debemos ser muy feos todos algo pasa Oye, las aplicaciones a veces tienen mucha inteligencia y automáticamente quien no da un perfil mínimo un estándar de imagen no entra no conecta míratelo a ver igual tienes que salir maquillado o algo de esto Está claro con careta algo pasa aquí como la casa de papel que por cierto está a punto de volver pues hay que ponerse una careta de Daliméa estaría bien podemos ponernos los cuatro y luego a ver quién dijo esta burrada y que nadie sepa quiénes quiénes somos Bueno, ¿qué tal ha leído? Como decía Óscar estoy echando de menos salir también pero yo Menem Kulin casi prefiero una pinta de Spaten una pinta o de Scon o de Scon Scon también ya sabéis que es una de mis marcas favoritas y también tengo muchas ganas de tomar la Barley Wine que se puede tomar fresquita bien tirada bien echada en la Abadía se podía y se podrá esperemos que dentro de muy poco con los encurtidos que siempre obsequiáis a los clientes ahí en la Abadía decía Óscar que echa de menos ese bullicio ese ruido ese fondo de clientes en la Abadía ese partido puesto en la tele parece que pasaron seis meses y hace nada quince días que estaba todo abierto pero se nos está haciendo largo Sí, yo creo que está haciéndose largo además según pasando los días se hace más largo aún los primeros días como decía Óscar pasó muy rápido pero ahora ya parece que como lo ves más cerca al final o queremos verlo más cerca queremos verlo entonces parece que pasan los días más lentos y se empiezan a echar de menos cosas que lo que decíais cosas que parecían tan normales como tomarse una cerveza o una sidra con los amigos que no lo valorabas y ahora te das cuenta de lo importante que es lo que tú decías cuando estás sano y te entra una enfermedad no te das cuenta de lo importante que es la salud esto es una cura de humildad para todos también para darnos cuenta de que el momento hay que vivirlo y disfrutar de él está claro pues sí también hay que buscar la causa positiva de cada situación aunque en general sea una situación mala con riesgo para todo el mundo con la cantidad de muertos que hay los enfermos la situación que vive económica también todo el mundo bueno pues hay que buscar eso positivo Óscar por ejemplo que estás con los niños seguro que estás sacando juegos de mesa que tenías de tu infancia que estáis pasando horas juntos Pablo pues está con sus padres en la finca pues como reviviendo otra vez quizá la niñez de cuando vivíais juntos Manrique en tu caso bueno tú estás mirando para la comisaría yo sí voy a hacer una serie como la de Cación Triste oye mira puedes grabarlo todo y sacar capítulos ahí también puedes sacar capítulos con el Capitán Fuliel y compañía muy bien pero bueno hay que buscar lo positivo ¿no? Óscar tú por ejemplo no sé imagino que habrá ratos que digas oye niños vi para la cama ya que ya esto está bien pero bueno al final es convivir con tu familia a las horas que igual no te da tiempo a echar durante todo el año no es verdad tiene momentos porque el hecho del teletrabajo sí que te da esa opción estás más tiempo en casa los horarios los modificas para mejor es decir que al final tú te organizas la jornada laboral y comes a la hora que tienes que comer desayunas a la hora que tienes que desayunar y no haces ese espacio tan grande entre una comida y otra y de la familia disfrutas más de los críos disfrutas más tienes más tiempo para ellos vives momentos muy guapos yo que tengo dos pues cuando los ves jugar juntos y felices te presta mucho pero bueno también se originan conflictos entre dos peques conviviendo todo el día y sin poder salir y entonces haces ahí bueno pues te toca hacer de juez toca calmar un poco ese ímpetu de esa energía ya no quemada ya te veo sacándoles tarjetas al mayor tarjeta que agrediste a la pequeña y te das cuenta y te das cuenta como incluso los críos según van creciendo te van diciendo que esto es injusto porque si hay unos damnificados en esta crisis son los peques los peques a pesar de que no son bueno pues personas de riesgo por el hecho de que no son a los que más afecta la enfermedad en cuanto a la gravedad sí que son perfectos transmisores de la enfermedad muchas veces asintomáticos lo primero que se hizo fue cerrar los coles y lo primero que se hace es que los críos no puedan salir de casa los mayores pues oye a salir a hacer la compra te dejan a tirar la basura sales a no sé qué entonces los míos ya como van creciendo y se van quejando de que por qué de que por qué los peques no pueden salir nunca y mi hijo el pequeño me decía ayer que si podía bajar la basura conmigo entonces y fíjate es bajar y subir pero para él era todo una aventura yo puedo bajar la basura entonces yo creo que esto pocas cosas va a tener de buenas pero si algo va a tener de buenos que nos va a ayudar a valorar más la normalidad pues sí bueno la semana pasada el pasado miércoles más que de fútbol hablamos casi de política de lo que hacía el gobierno lo que no casi fue un 3 contra 1 intenté salir ahí como pude pero yo creo que ya toca hablar un poco más de fútbol porque están hablando ayer creo que habló no sé si en la coppe Rouris el propietario de los derechos de televisión de la liga y decía algo así como que calculan que si todo está normal dentro de que no por fin empieza a haber algún repunte de todo esto y si todo va dentro de las previsiones que a saber porque cada día cambian pues que quizá pueda haber pretemporada durante el mes de junio que se juegue en julio y en agosto me imagino que por las noches porque no será de recibo jugar a 44 grados en Sevilla o en Madrid pero recuperar la liga acabar la liga en julio y agosto luego como descansar en septiembre más o menos y a primeros de octubre últimos de septiembre retomar la próxima temporada ¿veis viable esta opción? Pablo por ejemplo ¿nos gustaría? ¿sería algo lógico? A puerta cerrada también decían que a puerta cerrada para evitar que se masifique todo y que volvamos otra vez a empezar con todo Sí, bueno a ver va un poco dentro yo creo que los grandes espectáculos deportivos y culturales y de todo tipo es lo que más va a tardar en deshibernar por poner una palabra un adjetivo o una palabra que define yo creo que esas las grandes aglomeraciones van a tardar pero evidentemente una competición como la liga o como la Champions o cualquier competición de fútbol hay que ver cómo se termina cuando además económicamente tiene una importancia enorme ¿no? entonces se barajaba incluso en el caso nuestro ¿no? de la liga española acabar con como habíamos quedado la primera vuelta se estuvo barajando al principio y suspender la competición definitivamente parece ser que ahora las noticias van por lo que tú estás comentando yo lo veo interesante eso yo creo que muchas veces los plazos son muy largos a lo mejor y aquí hay que acortarlos pero se pueden acortar entonces simplemente sería desplazar un poco el calendario en lo que tú comentas la temporada siguiente y poder terminar esta de alguna manera sería lo más digamos lo menos malo en general buena señal primero porque tendríamos relativa normalidad en la vida civil en la sociedad porque se vuelve el fútbol es porque ha vuelto los colegios vuelve la gente a trabajar vuelve la abadía a poder estar abierta y luego un poco también pues mira Manrique nos entretendríamos en verano ¿no? todo el verano viendo fútbol a las 9 de la noche primera, segunda y esperemos que sean 15 partidos para el Sporting significaría que acaba entre los 6 primeros yo creo que sería una buena opción que se reunieras en la liga en junio julio ¿no? decíais julio-agosto más bien ¿no? la pretemporada un mes y luego jugar algo así bueno hombre lo de la puerta cerrada hace mucho más descafinado el fútbol ¿no? pierde un poco la emoción ¿no? la puerta cerrada yo no sé si para nosotros sería bueno porque el Sporting es un equipo que saca muchos partidos en casa con el empuje de la afición y pensar en jugar el resto de los 6 partidos que nos quedan en casa con el molino en vacío no sé me produce mucha pena la verdad entonces bueno la verdad que sería mejor jugar evidentemente para terminar la competición y el año que viene poder empezar las cosas con más normalidad pero bueno igual se pueden pensar en otras opciones ¿no? como decía Pablo darla por terminada o bien pues acumular esos puntos para la próxima temporada ¿no? y oye el que haga el año que viene una gran competición tiene posibilidades sumando los puntos a remontar no lo sé lo importante es que se pueda reanudar y bueno y que podamos disfrutar del fútbol aunque sea por la tele ¿no? hombre yo darla por finalizada tal y como está ahora yo creo que lo descarto porque habría una lluvia de demandas y denuncias de los equipos damnificados diciendo argumentar con razón que quedarían todavía puntos en disputa que hay equipos que la preparación física la planifican para acabar muy fuertes otros no entonces claro desvirtúa todo yo creo que tendría un recurso facilísimo de cualquier juez y anularía todo yo creo que sería un caos de demandas y de indemnizaciones seguramente millonarias pero bueno lo de empezar la próxima temporada que este año no suban ni baje nadie pero que la próxima temporada empiecen el Cádiz con los puntos que tiene el Zaragoza el Racing abajo con desventaja es una opción aunque lo ideal sería mantener el año digamos la temporada natural y acabar como se pueda aunque se empiece en octubre o noviembre el año que viene ¿no? pues si hay que reducir la Champions o quitar la Copa del Rey o que solo jueguen primer no sé buscar alguna fórmula o jugar un playoff distinto no sé opciones hay pero al menos parece que no descartan que se pueda seguir que ya es un primer paso que no digan oye esto ya olvidaros del fútbol que lo dejamos aquí yo creo que la federación quiere jugar yo por lo que veo quieren jugar entonces van a buscar la fórmula para jugar eso yo estoy casi seguro lo que pasa es que bueno lo de la puerta cerrada pues me hace poca gracia pero bueno lo mejor es solucionarlo y oye como sea acabar la liga Oscar ¿cómo ves tú esta situación? yo es que no termino de verlo yo creo que el fútbol se hace para la gente y yo no me imagino un partido de fútbol con el estadio vacío hombre uno excepcionalmente puede ser pero doce jornadas que quedan todas a puerta cerrada ¿qué hacemos? ¿metemos en los estadios el ruido de fondo? o sea es que me parece tan lo que decía Manrique no tan descafinado todo que yo para volver así para volver así es que igual es eso o no volver claro yo para volver así evidentemente como aficionado no me hace ningún tipo de ilusión esta vuelta yo estoy encantado ojalá ojalá se recupere la normalidad cuanto antes y pueda volver todo pero volver pues como volvíamos antes o de la manera más parecida como volvíamos antes si no va a poder ser así si si no vamos a poder volver a mí como aficionado no me hace ilusión ahora entiendo que se vuelva pero por un tema económico es decir lógicamente la liga va a querer volver ¿por qué va a querer volver? porque es muchos millones que se pierden de televisión ¿qué hacen los clubes con los contratos de los jugadores? por un tema económico se va a hacer todo lo posible por volver una vez que se vuelva hay fórmulas es decir el año que viene se puede meter más jornadas entre semana para jugar las 42 jornadas o bueno en una mala que se nos retrase mucho esto también se podía hacer una temporada de 21 partidos y no de 42 es decir de hacer la mitad pero volvemos a lo mismo a nadie le interesa que haya 21 partidos y no 42 porque entonces se retransmiten 21 y lo que genera dinero es las retransmisiones cobras la mitad cobras la mitad de taquilla de teles eso es y tú imagínate que nos toca jugar en casa con el Depor la Ponferradina Numancia el Raz o sea no hay viajes podemos escoger oye todos los del norte jugamos fuera y los del sur son opciones y son alternativas que se manejan una cosa que estoy pensando yo ahora que el gobierno habló hace un par de días de las actividades esenciales que es verdad que son esenciales los médicos la policía los bomberos el tema de alimentación no se ha hablado nada del ocio yo entiendo que el ocio no es esencial que es lo de menos en una situación de crisis pero creéis que quizá podría incluirse el fútbol como un poco para entretener a la gente es decir vamos a meter el fútbol en el sector esta industria futbolera pues para que la gente en sus casas igual que en Inglaterra juegan el día de Navidad partidos de liga porque está todo el mundo en familia y descansando y es el día justo en el que más audiencia hay creéis que se puede llegar incluso a plantear que el fútbol sea algo esencial a ver es una barbaridad compararlo con los médicos y con la policía y con todo pero a modo de entretenimiento de masas decir oye vamos a jugar que solamente vayan los 18 convocados cuatro el cuerpo técnico los cuatro árbitros el señor del bar arriba que lo haga desde Madrid y dos periodistas con la señal y el realizador punto nadie más ¿creéis que pueden plantearse eso? llegado el caso que la liga o la federación de gocinco del gobierno oye incluyenos aquí para tener entretenida a la gente y haya fútbol todos los días a mí particularmente me parece improbable que ocurra eso yo creo que que no que empezará cuando tenga que empezar y no creo que se suma ningún riesgo porque no creo que los propios jugadores quieran lo que decís los jugadores dirían que oye pero bueno también lo dicen los bomberos y también lo dicen los enfermeros y los celadores y la gente pero bueno sí es otra cosa es otra cosa bien distinta yo creo que no que no eso lo veo inviable la verdad que suceda lo que pueden hacer hoy pueden hacer reposiciones poner unos partidos de otros años eso lo hacen sí sí y van a Madrid ganar las Copas de Europa de los años 60 y cosas así y entretener un poco al pueblo pero yo creo que que la liga veo muy difícil que se reanude por esa condición lo veo muy difícil la verdad Pablo tú no tomas el guante igual estoy dando una idea teba si empieza ahora a llamar al gobierno todos los días con esto no 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 pero yo creo que va un poco por lo que estás diciendo realmente el empezar la liga y el ver que esto se pueda tirar hacia adelante yo creo que va a ser un poco vamos a decirlo así como bien interés general porque realmente lo que decía Óscar y Menrique va a ser un tema descafeinado si se hace porque no estar la afición en los campos evidentemente pues bueno merma mucho el espectáculo y a muchos equipos les perjudica pero yo creo que va un poco por ahí a nivel económico lógicamente y a nivel un poco pues hoy como están haciendo las cadenas con algunos programas que están emitiendo con lo justo con pues eso un realizador dos cámaras los presentadores y ya no están teniendo ni público ni están teniendo más elementos los imprescindibles y los justos entonces posiblemente al principio empiece un poco así y sea también evidentemente va a primar lo económico siempre lo económico y lo judicial que tú estás hablando de no meternos en jardines de ahora desciende este desciende el otro que eso sería interminable pero creo que va a tener un poco de vocación de entretenimiento también o me gustaría pensar lo que tenga vocación de entretenimiento A ver Óscar tú incluirías el fútbol como actividad esencial al menos para los futboleros a ver poniéndonos serios evidentemente no evidentemente no el fútbol el fútbol está lejos de ser una actividad esencial ahora bien pensemos una cosa es mucho más importante de lo que parece de cara al estado anímico de la gente es decir no es lo mismo este confinamiento que ya casi podemos llamar sinfinamiento es decir si se alarga si se alarga mucho si se alarga mucho y esto termina siendo un sinfinamiento oye no es lo mismo estar encerrado en casa y tener tus dos horas de ver el partido de fútbol de ver cómo quedó este de ver cómo quedó el otro de tener eso que hablar a realmente el daño psicológico que puede sufrir la gente no solo porque no haya fútbol sino porque no haya otros medios de entretenerse en casa y este encierro que estamos sufriendo todos es muy diferente en función de qué casa tenga cada uno es decir no es lo mismo estar en una casa con una parcela de 1200 metros que estar en un pueblo y poder tener la antojana como decía mi huela para salir allí a dar un poco una vuelta o bueno estar en un piso de 100 metros cuadrados o 120 o estar en un piso de 50 metros cuadrados cuatro personas entonces si esto alarga mucho se alarga mucho hay 4 o 6 personas en un piso de 50 metros cuadrados no tienes en qué entretenerte yo creo que psicológicamente la población va a sufrir mucho una cosa son dos semanas y otra cosa son dos meses y como no sabemos realmente queremos pensar que el final lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina pero es que necesitamos pensar eso necesitamos pensar eso porque si no lo pensamos o sea se nos viene al mundo encima si cuando nos anuncian el estado de alarma y nos dicen que son dos semanas nos llegan a decir que es un mes no hubiéramos sufrido mucho más ¿qué pasa? que primero nos dicen que son dos semanas y luego ya nosotros ya íbamos viendo que en dos semanas esto no se iba a solucionar y ya te vas mentalizando te vas mentalizando poco a poco de que dos semanas no va a ser suficiente y va a ser un mes o va a ser mes y medio pero es que vas como poco a poco asumiéndolo y digiriéndolo si además no te dicen tres meses te hunde hay mucha gente que es cierto que bueno que organizado y sabiendo que ya no iba ya iba a tener que trabajar desde casa ya iba a parar la actividad económica en realidad pues por ejemplo en una ciudad como Gijón medio Gijón son de las cuencas mineras y en las cuencas mineras hay pueblos que actualmente están desiertos y que el daño que haces a la enfermedad es el mismo si estás en tu casa del pueblo y no te vas a relacionar con los vecinos pero puedes salir a ese patio a ese praín que tienes ahí delante un poco pues a que te dé un poco el aire y la verdad es que hubo gente fíjate en casos particulares que incluso pudiendo haberse ido a la casa del pueblo no tomó esa decisión por una cuestión de responsabilidad es decir ¿qué va a pensar la gente del pueblo si yo que no vivo allí y que vivo habitualmente en Gijón en Oviedo en ciudades más grandes donde hay más contacto hay más bueno pues aglomeración de gente llego al pueblo justo en una situación como esta igual van a pensar Pablo sácate el puñal claro te entró por aquí el puñal cuidado casi te llega la yugular cuidado bueno en este caso en este caso Pablo si está solo con sus padres pues tampoco bueno serían sus padres los que tenían pero me refiero a pueblos pequeños donde a lo mejor no está la parcela tan cerrada tan no sé qué y bueno pues tienes contacto quieras que no pues con los vecinos yo que sé siempre hay miedo porque en esta situación pues eso el tema es que te lo comentaba en la tertulia de la semana pasada el miedo es libre y cada uno tiene el que le da la gana y entonces si es verdad que hay gente que puede entender que lleguen los forasteros que habitualmente no viven allí como una cosa normal pero hay gente que puede entender que es una irresponsabilidad que llegan allí que a lo mejor vienen con el virus de su ciudad habitual y que bueno te miran así un poco de reojo entonces mira yo tengo gente yo tengo amigas una que vive en Madrid que ha ido para Gijón en cuanto pudo que ya le dije pues ten cuidado porque Madrid está como está otra que está en Nueva York viendo como está la Nueva York que la llamé ayer todavía preguntando oye ¿cómo estás? y dice no estoy en Gijón pero ¿cuándo fuiste? no el domingo madre que te parió vas a llenar de Gijón a ver yo entiendo el miedo de la gente y que para pasar esto igual estás dos, tres meses o cinco te pones mal y vas a un hospital y no conoces a nadie prefieres estar en casa con los tuyos con tus padres con tu ambulatorio cercano de toda la vida pero es una situación que también yo entiendo todas las posturas pero es difícil y así me pongo mal no quiero estar en casa con los míos no quiero estar perdido por el mundo de viaje casi todos tenemos casi todos tenemos pueblo ¿no? y la mayoría de los pueblos están semivacíos semidesérticos yo estoy convencido que si toda esta situación en vez de vivirla así la vivimos en los pueblos nos organizamos y vamos todos a los pueblos y decimos oye vamos a los pueblos pero no vamos a relacionarnos con los vecinos vamos a estar cada uno en su casa ¿no? es que esa es la clave sobre todo por los niños y por vosotros también porque incluso a mí que tengo esta antojana pero tampoco penséis que tengo una finca de cuatro hectáreas terratenientes sí, terracapital pero incluso a mí ya se me empieza a hacer un poco cuesta arriba ¿no? porque al final vas con mucho barrerón al principio a hacer muchas cosas cosas que tienes pendientes a ayudar a arreglar cosas y tal pero bueno luego vas poco a poco vas cansando también porque al final pues se va haciendo largo para todos ¿no? claro pero hablando de lo que decía Oscar la responsabilidad de la gente en los pueblos está siendo bueno esto no es un pueblo ¿no? esta zona es un hábitat rural pero no es un pueblo senso estricto pero no hay nadie por la calle o sea no ves a nadie por ninguna calella ni ves a nadie por ahí no hay movimiento el único movimiento son los coches de los que van a comprar y poco más o sea que la clave está en lo que dice Oscar no en el hecho de haberse ido a segunda residencia o tal que de hecho el gobierno después lo autorizó dijo el que se quede en esa segunda residencia porque considere que va a estar mejor perfecto pero el confinamiento lo tiene que pasar allí lo que no puede ser es me voy ahora y luego me voy o sea me vuelvo otra vez a mi casa me voy el fin de semana y el viernes y el domingo vuelvo y el viernes que viene si hay puente mientras que claro mientras que la responsabilidad sea la misma que los que tienen que estar por narices en un piso al final da un poco lo mismo lo que hay que ser el responsable es decir bueno tomo esta decisión me voy aquí pues aquí me quedo por cierto tú que estás ahí cerquita de Noreña conoces a los policías mediáticos de los de Pokémon y todo esto que se han hecho virales bueno es muy famoso de siempre este hombre en Noreña es un tío bastante campechano y así muy empático y tal y tiene muy buena fama en Noreña y yo yo no me crié aunque vivíamos aquí yo siempre hice toda la vida en Gijón entonces de Noreña conozco lo justo pero sí te de Susana te digo que me llegó hasta en grupos de WhatsApp de gente en México me llegó en plan mira en España lo que yo coño estoy en Noreña y al lado de casa sí sí muy simpático el policía bueno Manrique algo que quieras comentar del Sporting sabes que ha hablado Antonio Maestro esta mañana hablando un poco pues cómo están las circunstancias se ha calificado excelentes profesionales a los jugadores del Sporting que están haciendo un trabajo en casa aunque es verdad que no es lo mismo no están tocando balón pero bueno se mantienen en forma les han llevado cintas de correr ¿crees que llegaran en forma? ¿crees que nos vendrá bien este parón cuando si esperemos y por suerte se pueda retomar la liga? hombre yo pienso que se va a notar mucho porque el entrenamiento que puedan hacer los jugadores desde sus domicilios es como el que puede hacer cualquier ciudadano puedes caminar puedes hacer cinta puedes pero no es lo mismo entonces yo creo que va a ser muy necesario una pretemporada lo que hablabais de tres semanas un mes para ponerse en forma ¿pero le va a venir bien al Sporting esto? ¿crees que por las características de los jugadores la forma física en la que terminaron este parón vamos a decir oye pues ahora igual empezamos ahí de cero otra vez entre comillas y lo pentamos o al revés o bueno llevábamos nueve puntos de doce parecía que empezábamos a despegar y otra vez vuelta a empezar y otra vez una de cal y otra de arena hombre yo siempre tuve bastante confianza en el preparador físico yo siempre confié en que los números que tenía fueramos a más yo creo que si está haciendo un buen trabajo pues a lo mejor puede ser incluso una oportunidad estamos a cinco puntos del playoff si tenemos un final de liga como el que pensamos mucho es que puede ocurrir estamos a tiempo y yo creo que si la preparación física de la pretemporada que haya que hacer la hace bien yo creo que el equipo puede llegar y podemos todavía dar la lata lo que pasa que el calendario el calendario no era muy bollante porque ahora había que jugar dos veces fuera en campo del D porque está como está necesitadísimo de puntos campo del Alcorcón que es verdad que en su campo está fallando pero aquí nos bailó en el Molinón luego el derbi está una prueba de fuego importante en cuanto se retome bueno yo creo que como hay que jugar contra todos yo creo que el calendario no nos tiene por qué preocupar demasiado así que yo creo que soy optimista aunque si se ronda la temporada yo creo que sí que vamos a hacerlo bien confío en Albert y confío en la profesionalidad de los jugadores en Antonio Maestro y en todo entonces bueno soy optimista relativamente optimista muy bien Oscar rápidamente ¿tú crees que le va a venir bien al Sporting este parón o mal? no no mal y aparte me acuerdo de la última tertulia física que hicimos en la abadía que estaba Sergio Mena y Sergio Mena comentó esto que precisamente estábamos llegando al punto de forma óptimo estábamos veníamos de una buena racha de resultados el equipo venía muy bien de ese cuatro de meterle cuatro goles a las palmas y de repente este parón en seco lo que nos hace es que prácticamente vamos a empezar todos de cero todos los equipos entonces ese punto del que estaba castigado el que no estaba castigado el que tenía lesiones el que no las tenía o sea este parón lo que te hace es resetear todos y yo creo que a nosotros nos viene mal pero en fin salió así salió así yo creo que necesitan pretemporada ellos y casi nosotros yo me imagino y mira que no vivo lejos del Molinón pero igual me entran hasta agujetas el día que puede ir caminando al Molinón que así tengo que hacer pretemporada yo también de 10 que es al Molinón que tardes cuatro minutos no seas baú no me puedo quejar pero si es verdad yo que sé estás de no moverte estás de no moverte nada digo bueno vamos a tener que hacer pretemporada a los aficionados también porque el día que caminemos 200 metros igual estamos machacados te puedes bajar te paso yo si quieres un insanity de estos para hacer en casa que haces flexiones movimiento bailes coreografías y sudas como un campeón por eso que no sean excusas Pablo ¿tú crees que nos viene bien o mal tal y como estaba el Sporting? Coincido con Oscar porque además en la tertulia lo comentamos que el Sporting estaba llegando al pico óptimo de forma y que además la temporada estaba esta el preparador físico creíamos que la había preparado para terminar fuerte creo que nos viene fatal creo que nos viene fatal pero bueno no sé va a ser una incógnita porque eso va a pasar con muchos equipos también por cierto ya que dices lo del programa estamos esperando tu próximo TikTok lo viste viste que nivel de baile tenemos por supuesto ya no nos dejen casi bajar a la terracía entonces tenemos que hacerlo desde casa a ver como nos apañamos pero estamos trabajando en ello que decía un célebre presidente que os cae muy bien señores muchísimas sobre todo a ti muchísimas gracias señores por hacer un hueco iba a decir en vuestra apretada agenda no creo que esté muy apretada pero os agradezco igual pues que separéis un poco la vida familiar y laboral telemática desde casa para poder estar con nosotros con los oyentes en la hora rojiblanca a través de las múltiples formas que ahora tenemos para escucharnos y también con esta novedad que hemos incluido esta semana de poder vernos también las caras que lo puedan ver también los oyentes y los internautas a través del canal de Conexión Sporting en YouTube donde vamos a subir siempre que podamos las tertulias los guapos nada más porque los feos ya ves podemos hay una etiqueta una foto fija y no los dejamos salir Manrique un abrazo a ver si arregles esa cámara anda para la próxima semana prometo arreglarla chicos bueno buenas noches a todos muy bien un abrazo fuerte gracias alegro mucho de hablar con vosotros igualmente Oscar Carcedo que siga siendo leve la estancia en casa con los críos con los torbellinos que tienes por ahí yo sí siempre agradezco estos ratitos de radio y tertulias con amigos más en estos momentos os lo agradezco a los cuatro porque es un rato de desconexión aunque estemos hablando del problema pero no sé es como que uno se evade un poco de que está aquí metido entre estas cuatro paredes y la verdad es que vienen bien y eso intentamos también para que los sintamos seguientes también un abrazo Oscar gracias venga a vosotros Pablo que nos ha envidia a todos ahora por el jardín por el prau por poder estar ahí en la finca sigo aprovechando el salín veo de moreno así que se ve que está salín bueno ahora porque ha frío pero los primeros días tuvisteis buen tiempo bueno yo el moreno viene de serie o sea que lo tengo todo el año pero bueno nada si voy a dar un paseo por la hacienda ahora y nada gracias por llamar y por invitarme a la tertulia y aquí estaremos a ver que caballos coges hoy esta tarde voy a mirar a ver si el negro es blanco o el de colores muy bien un abrazo a todos chicos gracias venga chao